Hola a todos, ¿qué tal? Los saludamos nuevamente. En esta oportunidad estamos en Ayek Jesús Salva, filial tras radio, en la calle Picuar 976. Y les queremos presentar lo que va a ser el futuro cielo raso de la filial. En este caso, a diferencia de lo que se estaba armando con los jóvenes de la filial Alcina, aquí los jóvenes están armando un cielo raso en base al material de Durlock. Como ustedes lo estarán viendo, lo estamos preparando, los jóvenes de este lugar, para que sea lo mejor para la iglesia. Les presentamos a alguno de ellos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es el que viene? Ahora, otro hermano más. Hola, Maxi. Son los encargados de lo que va a ser el cielo raso de la filial. Como ustedes verán, les presento la misma en esta filmación. El pastor a cargo es el pastor Osvaldo Enrique Duren. Cualquier cosa que se quieran comunicar con nosotros, nuestros teléfonos de la filial central son 4218-3788, nuestro mail, jesús-mediosalva-live.com o ayekjesussalva-hotmail.com